Jejeje, muy buenas compañeros de afición, ¿cómo vamos chavales? Mirad, aquí tenemos los pajarillos, ¿vale? Aquí tenemos los pajarillos, con jirguerillos Otro, esperarse, esperarse, que cada vez que me arrima este A ver Cada vez que me arrima este, me da por hacerle lo mismo A ver, ¿no quieres? ¿No quieres? Llevo tiempo que no vengo para acá Llevo unos días que no vengo Y ahora no quiere, pero bueno, yo se lo pongo ahí para que él sepa que es eso Mira que perdón ¿Eh? Mirad Pájaro manso, ¿eh? Pájaro manso Por cierto Ahora le haremos un vídeo a este nada más ¿Vale? Para que veáis ya cómo va Tiene la pluma así como quemada, como... Le está saliendo pluma nueva, es así Pero mirad, mirad cómo tiene ya todo el pecho ¿Vale? De tal manera, ese pájaro Pues este año ha hecho una muda extraña Y por eso tiene los de esos así ¿Veis? Otro machillo Mirad qué madroño ¡Oh, qué madroño! Mirad, otro machillo Cabeza machaca Este es el que más me gusta Tiene cagalera, no sé por qué, pero no le está pasando nada La mixta Y bueno, por aquí los canarios A ver si enfoca bien Por ahí los canarios Y una jirguerilla que tengo por aquí A ver dónde está Está ahí el alula, ¿veis? Se nota que ya las temperaturas hoy han bajado de golpe Y además, mirad, ¿veis cómo tiene las plumas también así por los lados? Aquí los... ¡Eh! ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? Se había quedado ahí A ver las uñas Tienen unas uñas que parecen garra, tío Hay que limpiarse Hay que cortárselas Mañana sin falta Vengo y se las corto ¿Vale, chavales? Pues ya sabéis A viar y a ver GV Suscribiros Darle like Buen rollito Y hasta el próximo vídeo Espero Que de aquí a nada Ya empecéis a ver las parejas hechas ¿Vale? Espero Rojo a la blanca Bueno, vea, coleg Espero que empecéis ya A ver parejitas hechas Y que os guste El nuevo aviario Que nos hemos buscado aquí Para los pájaros A ver este El pajarillo ese Está raro Ahí está la mixta Aquí va a ser inoxidable Para buscarme la vida Para comer nada más, primo Para comer O ya sabéis ¿A ti qué te pasa? No, ya está Te dejo Te dejo Aquí están los jirguerillos El verdón Mira que verdón Mira que verdón Me encanta Me encanta Me encanta Tío, me encanta ¿Eh? Mira Mira que verdón Me encanta el verdón Este tío Hasta ahora La mierda ahí Anda que dónde ha ido Para la mierda Pues ya está chavales Ya sabéis Like, suscribirse Buen rollito Hasta el próximo vídeo En breve nos vemos Tío, ya está chavales Tío, ya está chavales Tío, ya está chavales Tío, ya está chavales